y hola hola estimados visitantes de este canal quesadilla racing en este vídeo vamos a continuar con nuestro quest de ayudar a checo pérez a conseguir un lugar en fórmula 1 si no vieron nuestro vídeo anterior aquí ponemos el enlace para que lo vean super gt que es un excelente canal de sim racing y muy buen corredor de sim racing también está trataba o está tratando de ayudar a álex albon a conseguir un agua quedarse su lugar con red bull y nosotros decidimos hacer lo mismo entonces hicimos el vídeo de en el red bull ring un resultado muy bueno digo esperado y en este vídeo vamos a tratar de ayudar a checo a conseguir un lugar en algún otro equipo que además digo además de que estamos ayudando en red bull y bueno vamos a intentar en algunos checo ha mencionado que si no es red bull él él no quisiera o el ser tomaría un sabático pero nosotros creemos que hay buenas oportunidades entonces vamos a ver si podemos conseguir algo en williams a lo mejor en alfa romeo hass y por qué no en algún otro equipo entonces quédense con nosotros va a haber golpes empujones accidentes y otras tantas cosas entonces quédense con nosotros y bueno estamos aquí con checo pérez en el autódromo lago maggiori y ahora va a competir con williams entonces aquí en este mercedes gt3 como verán la competencia los otros pilotos son c checo es es de digo es piloto de fórmula 1 pero aquí en gt sport es apenas novatón entonces pues va a ser una carrera difícil aquí checo pérez empezando en el onceavo lugar al principio de la carrera la primera curva pues va a definir ahí algunos algunos lugares entonces vemos aquí a checo pérez siendo una buena frenada ahí tratando de recuperar algunos lugares se ve el embate del aston martin aquí una mala curva del americano y del canadiense de steve mcqueen y de varios styles en el en el vino y entonces aquí checo logra ascender hasta hasta séptimo lugar aquí checo va a continuar en séptimo lugar con algunos embates aquí como por ejemplo de teseo 96 y en el aston martin entonces aquí en este jardín el checo defiende bien buena salida que frena un poco de más y bueno aquí recibe un golpe del aston martin pero al que le cuenta cuenta el penalti bueno es a checo pérez debatible si era bueno o no en el caso de gt sport de poner este este penalti un pequeño error aquí en la entrada a la curva de checo y hace que pierda los lugares con el aston martin y con el beetle de aquí de la americana de varios varios styles sin embargo al final de la primera bueno la segunda curva el beetle no acelera además entonces le va el auto y bueno aquí checo y el deseo 96 uno van a servir su penalti y bueno se van a seguir colocando ahí en séptimo y octavo lugar entonces aquí hay un descarril del americano de echado algo y bueno aquí no sabíamos si había habido ahí algún percance percance o algo con el aston martin aquí vemos de la perspectiva del aston martin y vemos bueno que el que el americano simple y sencillamente pisa afuera del kerb y bueno se va hacia afuera y aquí steve mcqueen trata de hacer un bomb diving que no le sale le pega checo recibe un penalti pierde dos o tres lugares afortunadamente era la última vuelta y bueno aquí checo logra llegar en septiembre nos vamos a ver aquí desde la perspectiva de steve mcqueen vamos a ver si es checo el de la falta en mis perspectiva perspectiva desde aquí es que el frenado de checo está bien y es simple y sencillamente que steve mcqueen quiere hacer quiere aprovechar aquí hacer un bomb diving pero no le sale como vemos allí en la frenada de checo a mi parecer está correcta y bueno aquí se echa a perder la carrera y checo escala cuatro lugares para llegar a un séptimo lo cual creemos que fue bastante bueno para él considerando que nosotros sí lo que tenemos aquí entonces venció a varios veces también entonces es buen resultado para para checo y bueno el siguiente es la siguiente escudería donde donde vamos a competir con checo pérez que va a ser aquí en alfa romeo entonces vamos al lago mayor y a ver cómo nos va y bueno estamos ya aquí en lago mayor en alfa romeo es sergio arrancando en segundo lugar en buena posición vamos a ver si la puede conservar o incluso llegar a primer lugar a una victoria aquí vemos que tiene los primeros embates aquí con iron man socks está tratando de entrar por por donde sea cuando buscando cualquier oportunidad creo que aquí el iron man está frenando un poco retrasado y está forzado demasiado pero bueno checo protegiendo bien sin embargo aquí en el tiger está saliendo y bueno aquí otra vez el embate de iron man socks pero no le resulta y se va despistado y bueno vamos a ver aquí la repetición de la maniobra de spider-man y bueno perdón iron man y bueno como iron man se fue volando y bueno checo aquí terminó ya la carrera no hubo demasiada acción entonces checo fácilmente aquí logró el pódium no pudo llegar a la victoria pero bueno una victoria bastante buena para Checo, aquí con Alfa Romeo, demostrando que tiene potencial para este equipo y bueno, si este video les está gustando, consideren suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos, clic a la campanita y si el video les está gustando pues un like les agradeceremos mucho y bueno, el siguiente equipo a donde Checo va a hacer una entrevista de trabajo es Haas aquí en un Ferrari digo considerando que la escudería Haas tiene a Ferrari como proveedor de motores o de fuentes de poder Power Engines, igual que Williams tiene Mercedes y bueno, Checo hizo su entrevista de carrera usando Mercedes bueno, también queremos aprovechar para mandarle un saludo a Roman Grosjan esperemos que se recupere que esté muy bien estemos muy contentos de que a pesar del accidente tan tan tremendo que tuvo salió bien y está bien lástima que después no va a poder correr en este gran premio y posiblemente ya haya sido su último premio durante el año y bueno, ojalá pueda regresar pronto a Fórmula 1 entonces un saludo a Roman y sin más preámbulo bueno, nos vamos al Lago Maggiore ahora con este Ferrari de escudería Haas tenemos aquí a Checo arrancando en el octavo lugar en este Ferrari de escudería Haas buen inicio aquí Checo gana la frenada pero el americano bueno, se va a ir a casa de Lachi y luego aquí M. Lara y bueno el americano que había salido despistan aquí a Checo y bueno ya aquí la carrera se va lejos unas vueltas después aquí está peleando con M. Lara el treceavo lugar gana aquí en la frenada en la primera vuelta M. Lara o M. Larra el americano va a querer regresar acá se va con todo el costeo aquí y bueno aquí cerrada la competencia y Checo desafortunadamente pica pega allí en el borde y pues sale y después de esto realmente no hubo mucho que hacer una carrera colera ahí con Checo Pérez llegando en el quinceavo lugar y bueno no podemos culpar a Checo no estaba muy muy ilusionado por irse a Haas y bueno aquí se demuestra que no estaba muy motivado también tuvo que competir con algunos corredores de un nivel un poco más alto y no muy limpios esto es todo por este video tenemos otro video preparado con otros manufacturadores entonces no se lo pierdan no olviden suscribirse botón de de la campanita para que reciban notificaciones cuando esté listo el nuevo video no se vayan en el bonus les vamos a mostrar un poco del abuso al que fue sometido Sergio Pérez por algunos pilotos no muy limpios en estas carreras de la campanita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!